Ayer cumplió la escuela 105 años, entonces todos escribimos en nuestras casas mensajes para regalarle a la escuela, los estudiantes con sus familias, y bueno, nosotros también escribimos, le hicimos un abrazo simbólico en cada turno y pegamos los mensajes. ¿Qué pasó después? Todos los años dice una docente que tiene más memoria que yo, que llueve. Entonces, bueno, los mensajes se borraron, pero quedaron en el alma, andando en el alma del aguido por la galería. Eso fue ayer. Y bueno, al compartir fotos en Facebook, hubo muy lindos mensajes de exalumnos. Estábamos viendo anoche. Bueno, cuando una escuela cumple años, a quienes... Y disculpen que voy a hablar desde lo personal, quienes tenemos muchos años acá, como alumnos, alumnas, como familiares, en mi caso como mamá, y muchos años de docencia, es un tema que emociona, porque amén de todas las limitaciones que humanamente podamos tener, siempre tratamos de brindarlo mejor desde nuestro rol, desde nuestros distintos roles que hemos vivido dentro de estas paredes. Exactamente. Y además, aparte de estos roles, bueno, también ser partícipe de los distintos cambios, llámese, desde los chicos que vienen distintos, a lo que tiene que ver con la currícula educativa. Más vale, Roque. Muy buenas tus palabras. O sea, ¿cuál es la función de la escuela? Es acompañar a las familias en la formación integral de los estudiantes. Entonces, hemos tenido muchos cambios, quienes hacen mucho que estamos en las escuelas. Y entonces, ayornarse a esos cambios es lo que conlleva jornadas de capacitación, como la que estamos viviendo hoy, que no hay estudiantes, estamos los docentes, las docentes trabajando en una jornada que va desde las 8 de la mañana a las 2 y media de la tarde. Y bueno, o sea, hay todo un macro marco de políticas educativas, como vos lo dijiste, que van bajando y que van acorde a los cambios que exige la sociedad toda. El cumpleaños se festejó, la función de la escuela es despertar estas capacidades, estas capacidades a desarrollar para que después puedan mostrarlas en el afuera. El caso nuestro es el segundo eslabón del sistema educativo, con sexto grado se le da un certificado que lo habilita a seguir con la educación obligatoria. Y después sigue el secundario y quienes pueden siguen lo terciario universitario. Pero bueno, seguir sembrando desde la casa y desde la escuela y seguir cumpliendo años y trabajar por esto que es precioso que es los niños y las niñas.